Jueves vocacional Yo sigo insistiéndote, son muchos los carmelitas que han, los jóvenes que han entrado al Carmelo por esta lección divina. Son muchos los jóvenes que se han enterado que el Carmelo existe gracias a este humilde servicio que prestamos aquí con Televid. Por eso yo insisto, jóvenes, creo que somos hombres felices. No es más que ver al Padre Luis Enrique, al Padre Jorge Mario, los que estamos en los medios de comunicación, pero también los que estamos en nuestras parroquias, en Pereira, en Cartagena, en Medellín, en Sonsón, Antioquia, en Villa de Leiva, en Cúcuta. Somos hombres profundamente felices y queremos todos los días consagrarnos más al Señor y queremos ser más fieles a lo que nos enseñó Santa Teresa de Jesús, ser hombres orantes y enamorados de Jesús. Por eso te invitamos, si tú quieres construir esta comunidad nuestra de los carmelitas, si tú quieres dar todavía más fervor, más vida, más amor, más oración, ven, hazte carmelita, toca nuestros conventos, hazte parte. Si dices no quiero ser sacerdote, bueno, es el carmelo seglar, tenemos un carmelo seglar maravilloso. Si quieres pertenecer a otra comunidad, si quieres ser también sacerdote diosesano, si quieres ser monja de clausura, como en mis carmelitas descalzas en todo el país, ¿qué esperas? Hay tantos, tantos caminos, somos felices. No hay cosa más rica, más deliciosa que entregarle la vida a Dios y estar enamorados de Él. Ven para acá. Bueno, vamos entonces con el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, No llevéis en la faja, oro, plata ni calderilla, tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o en una aldea, averiguad quién hay allí de confianza, quedaos en esa casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de la casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Miren qué cosa tan tenaz. Siempre queda la posibilidad de decir no al Señor. Esta frase final es tremenda. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquel pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que le dijo no al Señor. Todos los días tenemos la posibilidad de decir sí o no, de escoger entre la vida o la muerte. Yo te suplico. En estos días fui a confesarme al 20 de julio y un sacerdote muy anciano, maravilloso, un italiano, me confesó. Y cuando me decía que no pecara, me decía yo le suplico por lo que más quiera. Me pareció tan hermoso un sacerdote, un ministro del Señor suplicando a un fiel, a un feligrés, a un pobre sacerdote. Yo le suplico. Así mismo hace Jesús. Y yo en este momento con Jesús te suplico abandona el camino que estás viviendo con el cual estás destruyendo, odiando, odiándote, lastimándote. Yo te suplico. Jesús te suplica en este instante. Deja las drogas. Deja el alcohol. Yo te suplico. Deja esa mujer que te está haciendo daño y con la cual destruiste tu familia. Deja este camino que te está matando. Vuelve. Vuelve. Te lo suplico a los brazos de Dios. No escojas la muerte. No escojas la muerte, por favor. Muy temprano desde mi ventana, saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti. Dios de mis amaneceres, Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío. El de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. El Señor nos da unos poderes tremendos. Cuando da todos estos poderes a los apóstoles, Él les dice, vayan y proclamen el reino de Dios. Eso es lo que seguimos haciendo. En la iglesia entera, los laicos, los sacerdotes, los comprometidos con el Señor, proclamando el reino de los cielos, el reino de Dios. Que Dios puede ser el rey de tu corazón y de tu familia, de tus sentimientos, de tus acciones. Somos capaces. ¿Por qué no lo creemos? Dios nos dio el poder de resucitar muertos. A ti y a mí. Dios nos dio el poder para limpiar leprosos. Un saludo muy especial. Agua de Dios, los leprosos aquí en Colombia. Dios nos dio el poder para echar demonios. Nosotros. Lo que hemos recibido, por favor, demolo gratis. Aquí está el Señor. Señor, trae, trae, trae muchas vocaciones. Son tanto los jóvenes temerosos que quieren agarrarlo todo. Que al mismo tiempo dicen que quieren ser médicos, pero que quieren ser abogados, pero que tal vez quieren ser sacerdotes, pero que tal vez les gustaría. Y finalmente no se escogen nada. Escoger a Dios significa renunciar a muchas otras posibilidades. Joven, yo te lo digo. Renuncia a muchas cosas si quieres seguir al Señor. No pretendas pan y pedazo. Es imposible. Pero vale la pena. Si te entregas a Jesús, si te conviertes en un anunciador de su reino y en un hombre capaz de hacer milagros porque estás lleno de Cristo, todo será el ciento por uno de felicidad. escógelo. Quédate con Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video